Intensas lluvias, pero pocos daños materiales provocó en la provincia de San Cristóbal la tormenta Laura a su paso por esa zona del sur del país. Aneudis Martich estuvo allí, nos tiene los detalles. Durante la mañana y la madrugada de este domingo, las lluvias fueron constantes en la provincia de San Cristóbal. Las precipitaciones provocaron desbordamientos de los ríos Nigua y Uvaso, así como inundaciones en el sector de Moscú. Lo que está pasando es que la obra está muy lenta porque está en la dirección de INAPA, está trabajando una sola brigada de ocho hombres. Esta obra ya tiene aproximadamente un año que empezó, la obra no está parada, se está trabajando. Entonces lo que la comunidad le pide al ingeniero Dalmao y a INAPA es que pongan dos brigadas. La zona que resultó más afectada fue la del municipio de Villa Altagracia, al norte de la provincia, según cuenta el director provincial de la Defensa Civil. La crecida del río Jaina, nueva vez se llevó el cabezal del puente Catarey, lo que hizo en la tormenta Isaías también, pero lo habían hecho provisionalmente y volvió y se lo llevó. Eso significa que hay unas nueve comunidades incomunicadas en estos momentos. Tenemos reportes de inundaciones en el barrio Moscú, deslizamiento de tierra en varios sectores, tenemos situaciones en Madre Vieja Norte, estamos aquí ahora en Pueblo Nuevo, en un desrumbe que hubo, hay una vivienda ahí, bajo los escombros, también tenemos situaciones en Yaguate, en Los Cacaos y en Villa Altagracia. Los daños se limitaron a algunos deslizamientos de tierra y el desplome de algunos árboles en comunidades vulnerables. Estaba supuesto, como quien dice ahí, entonces se fue al suelo, me tiró todo arriba ahí, no me dejó nada ahí, me tumbó todo ahí, rompió todo, cama, nevera, estufa, todo, de barato todo. Aunque las autoridades dispusieron varios espacios como albergues, no se produjeron traslados. Desde muy temprano, la alcaldía realizaba trabajos de poda de árboles y retiro de escombros que representaban peligro en las calles. No se ha presentado ningún caso lamentable fruto del paso de la tormenta Laura. Nos hemos mantenido activos durante todo el trayecto de la tormenta y seguiremos de otra manera activos hasta que los miembros del equipo de COA y también en que han pasado los peligros en términos del paso de esa tormenta. Las reuniones entre las autoridades y los organismos de protección civil fueron constantes. Quienes advirtieron a la ciudadanía no bajar la guardia en ningún momento. Aneudis Martich, CDN.